Fue una conductora que se había enojado porque yo me había quedado en su lugar en Venga la Alegría y ella inventó todo. Siente uno maldito, dice, porque a mí uno se enoja, pero después uno lo agradece. No, 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 no puedo ni siquiera explicar cómo no me aventé por la ventana. Las cosas ahora sí se pusieron color hormiga. Parece que Raquel Vigorra fue la responsable de inventar que Ingrid Coronado le puso el cuerno a Fernando del Solar para quedarse en su lugar en el matutino. Para mí ha sido como muy d***o que esa información la manejara frente a mis hijos, que ya no iba a vivir sin mí. A meses de la pérdida de Fernando del Solar, aún continúa la polémica con respecto a su relación con Ingrid Coronado. Hace algunos días, en una entrevista, la conductora confesó todos los buenos y malos momentos en su matrimonio y dijo que Raquel Vigorra sentía mucha envidia hacia ella y que por esa razón la desprestigió, diciéndole a todos los medios de comunicación que ella le había puesto el cuerno a su entonces marido. Y me llega la fotografía en donde él habla de que yo lo abandoné. Además, Ingrid confesó que en más de una ocasión Fernando del Solar la hizo responsable de su enfermedad terminal, lo cual, obviamente, para que ella se sintiera completamente responsable. Pero sin duda alguna, quien sí logró hacerle mucho mal a la exconductora de la academia fue Raquel Vigorra. Después supimos que fue una conductora que se había enojado porque yo me había quedado en su lugar en Venga la Alegría y ella inventó todo. En más de una ocasión, famosos han señalado a Raquel Vigorra de ser una chismosa y ventajosa. Parece ser que Ingrid Coronado también se unió a este grupo después de que se mencionara que su excompañera vendiera una nota exclusiva de esta supuesta infidelidad a una revista de espectáculos. ¿Cómo que te abandoné? ¿De qué me hablas? Pues sí, y me abandonaste y me dejaste morir solo. En el 2015, cuando se empezó a decir que Ingrid Coronado mantenía un romance con su compañero Poncho de Anda, el cual en su momento, al igual que Ingrid, eran casados. Y aunque ambos negaron las habladurías, éstas aumentaron cuando Fer del Solar e Ingrid anunciaron su divorcio ese mismo año. Es que yo perdí todo. Yo veía cómo se caían los clientes, se caía el prestigio, se caían las campañas, se caía el público. Y a pesar de que no quiso decir nombres, rápidamente las personas señalaron a Raquel Vigorra como la principal responsable. Y haber sido la principal de haber señalado a Ingrid Coronado de ponerle el cuerno a Fernando. Todo el día me atacaban, me decían cosas espantosas, pero también soy un ser humano. Raquel quiso desprestigiar a Ingrid después de que ella ocupara su lugar en el programa Venga la Alegría, pues la cubana sentía que cuando ella se recuperara de su embarazo, en la televisora de TV Azteca ya no la iban a querer, porque para muchas personas Ingrid era mucho más simpática, más talentosa y mejor conductora. Así que para vengarse, se dice que Raquel Vigorra comenzó un rumor que le costaría la carrera a la presentadora y a Poncho de Anda. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.